los dos lópez gaviria y petro el 7 de agosto de 1994 debe recordarse más por el presidente que salió que por el que entró a la presidencia con una de viñas de carlos caballero argaez para el tiempo no olvides suscribirte a mg noticias se activa la campanita de alerta para tener las últimas notificaciones el 7 de agosto es una fecha de femínez en colombia no solamente por la conmemoración de un aniversario más de la batalla de boyacá que selló la independencia del país sino porque en ella se posesionan cada cuatro años los presidentes de la república uno se posiciona y otro deja la presidencia el 7 de agosto de 1934 se posesionó en la presidencia alfonso lópez fumarero colombia había cambiado aceleradamente en los años transcurridos del siglo 20 había fenómenos como la urbanización y la industrialización que creaban nuevos grupos sociales los trabajadores urbanos por ejemplo los del campo buscaban también acceso a la tierra en mejores condiciones que en el pasado poblaciones que era necesario incluir en la sociedad lópez fumarero se propuso ajustar la estructura del estado la institucionalidad a los nuevos tiempos mediante un conjunto de reformas que aprobó el congreso con una fuerte posición conservadora surgió una generación de dirigentes políticos que sirvió al país durante buena parte del siglo el 7 de agosto de 1974 se posesionó la presidencia alfonso lópez michelsin hijo de lópez fumarero terminaron los cuatro periodos del frente nacional repartido por igual interliberales y conservadores y se abrió en libre juego electoral curiosamente los tres candidatos a la presidencia eran hijos de presidentes anteriores el gobierno de lópez michelsin no fue fácil la inflación el desempleo y la agitación laboral en medio de una bonanza cafetera sin precedentes en el país dificultaron el manejo de la economía puso en marcha una política petrolera ante la pérdida de la autosuficiencia que resultó exitosa las relaciones internacionales pasaron por un momento estelar pero apareció el narcotráfico primero con la marihuana y después con la cocaína el 7 agosto de 1994 debe recordarse más por el presidente que salió por el que entró a la presidencia después de cuatro años de trabajo intención realizaciones profundas comenzando por la expedición de la constitución de 1991 dejó la casa de nariño un presidente césar gaviria había sido necesario como 60 años atrás acomodar la estructura institucional a los nuevos tiempos un presidente economista a quien le cabían en la cabeza de estado en la política se lanzó a la tarea en un libro digital recién publicado juan guillermo serna la caja de herramientas y la modernización institucional uno de sus cercados colaboradores describen es uno de los cambios que se introdujeron en todos los campos durante el gobierno de gaviria el revolcón fue profundo preparó a colombia para el siglo 21 abrió espacios claves para la actividad privada bajo la regulación estatal en la salud las pensiones la energía los servicios públicos la vivienda la construcción de infraestructura las comunicaciones los servicios portuarios entre otros de gran trascendencia fue haber incorporado en la constitución la independencia del banco de la república 7 agosto de 2024 se cumplieron dos años del mandato de gustavo petro en los cuales se ha querido echar para abajo lo construido en colombia y desconocer la historia los cambios institucionales el mejoramiento social y el progreso la mitad de su periodo no se encontró en medio de una economía estancada fue desánimo empresarial caída de la inversión desempleo al alza y creciente inseguridad pública la incertidumbre nacional sobre los futuros es enorme la esperanza está en el agosto de 2026 cuando tendrá lugar la transferencia del poder presidencial y el país vuelva a mirar con optimismo hacia el futuro y se recupera en la senda perdida de la expansión y el bienestar para todos columna de carlos caballero al grado es para el tiempo no olviden dejar sus comentarios muchas gracias gracias